David Moreno, cantautora guatemalteca, conmovió al público en la gran sala del Teatro Nacional la noche del martes. Moreno interpretó por primera vez su álbum Postales a los guatemaltecos, en una noche inolvidable con más de 2.000 personas. Además incluyó éxitos de sus producciones anteriores como No Estoy Tan Mal, Ave que Migra y No Soy el Aire. La cantautora dijo estar halagada por regresar al escenario donde debutó como artista y que ha recibido a otros artistas de renombre internacional.